Amigos de México Travel Channel, seguimos desde Acapulco en el Tianguis Turístico, su edición número 48 y bueno pues recibimos ahora que el turismo en general nos entendería hay muchas formas de viajar pero siempre la experiencia que se desea desde niño es a través de avión que cambia mucho cuando es ese primer viaje y bueno pues en ese sentido vamos a hablar no en aerolínea sino con el director comercial de Aeropuertos de México Alejandro Muñoz. Alejandro cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por todo estoy perfecto, un saludo a tu audiencia. Gracias, pues a ver compártenos de los proyectos que traes me decías ahorita con Nayarit que ayer ya hubo un evento por ahí y en general de estos aeropuertos obviamente. Sí, gracias, muchas gracias. Mira, tenemos ahorita en Aeropuertos Mexicanos dos concesiones muy importantes que uno es el aeropuerto de la Riviera Nayarit, el cual está en Tepic, ¿no? Ahorita sabemos que Riviera Nayarit está teniendo un auge en el tema de construcciones, hoteles y el turismo está creciendo muy fuerte, actualmente la puerta de entrada es por medio de Puerto Vallarta, pero con la exposición y el crecimiento ya creo que un aeropuerto no es suficiente para esta demanda que se está creando, ¿no? Entonces en el norte nosotros nos dimos la tarea a remodelar, ampliar y volver a diseñar un aeropuerto. Este aeropuerto ya ahorita ya acabamos algunas obras de parte aire que es la plataforma comercial, una torre de control y una ampliación de una pista de 800 metros extras al que ya tenía, es 3 kilómetros de largo, 3.100. Entonces ya podemos recibir ahorita actualmente cualquier aeronave comercial, ya sea internacional o nacional, ya estamos preparados. Súper. Bien lo puntualizas, enfatizabas ahorita al principio en esa exposición y crecimiento que ha tenido la Riviera de Nayarit y que sin duda vaya que le sea falta esto, ¿no? Por la enorme cantidad de visitantes que con esto obviamente podrá atraer más, ¿no? Y ser más factible para de ahí desplegarse a otros destinos, reitero, dentro de este estado. ¿Cuántos vuelos estarán operando en general? ¿Qué conectividad tendrán? Mira, ahorita actualmente tenemos solamente dos vuelos, el de Tijuana y a la Ciudad de México, pero tenemos un plan de desarrollo de rutas muy ambicioso, en el cual estamos ya en pláticas con aerolíneas, con las nacionales evidentemente, y también estamos con 19 internacionales de Estados Unidos, de Canadá y algunas en Europa también. Ok, bueno, así es. Fabuloso, ¿no? Para ese turismo que también viene mucho y, bueno, no nos debería necesariamente pelear, más bien tener una alternativa más para ese turismo extranjero que generalmente va mucho en ese grado a Los Cabos, por ejemplo, pero que relativamente está cerca de Nayarit, entonces ya sería como una opción, ¿no? Decir, bueno, puede ser Los Cabos, después Nayarit y ahí nos vamos porque ya tienen cómo llegar. Exacto, y con esta nueva carretera que está aperturando en estos días desde el aeropuerto a la Riviera Nayarit va a estar en 25 minutos, hasta abajo en Puntamita en una hora diez, entonces realmente la conectividad de este estado se está moviendo tanto aérea como conectividad terrestre, ¿no? Sí, sin duda alguna. Oye, y traen otro aeropuerto, me decías. Así es, así es. Tenemos el de Puerto Escondido también. El de Puerto Escondido, pues bueno, es un destino ahorita muy importante en México. Está teniendo un crecimiento impresionante desde hace unos años y llegó... Bueno, es un problema, ¿sabes? Llegó ahorita el problema que el destino ya superó a la capacidad de la terminal aérea. Entonces, en el momento que se vio ese problema en conjunto con el gobierno federal, nos dimos a la tarea de crear ampliaciones, crear ajustes a corto plazo para que la operación de este aeropuerto sea eficiente y segura, obviamente. Ahí estamos haciendo un nuevo edificio terminal. Ya acabamos la ampliación, ya acabamos algunas adecuaciones en pista y en rodaje, y la plataforma ya la crecimos a cuatro posiciones. Nosotros lo recibimos solamente con dos. Entonces, esto hace que la operación y todo lo que ya se está teniendo en este aeropuerto sea... Ahorita ya lo tenemos muy bien controlado, pero obviamente este destino sigue creciendo y con eso necesitas una obra de infraestructura interesante en este aeropuerto. Sí, y es que sí, fue creciendo de una forma también bastante interesante. Creo y en parte le ayuda el mismo estado, ¿no? Porque Oaxaca como tal ya está algo posicionado dentro del turismo, ¿no? Y entonces, pues mientras hace algunos años, ¿no? Era Oaxaca capital y era Monte Albán y eran otros lados, de repente desarrollan también sus atractivos turísticos, destinos turísticos de playa, ¿no? Donde entra Puerto Escondido y pum, 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 empezó a crecer enormemente. Por supuesto, y eso que comentas es muy importante, ya que ahorita ya se terminó también esta autopista que va de Oaxaca a Puerto Escondido. Entonces, en dos horas vas a poder estar en una ciudad colonial increíble como la es de Oaxaca y también en dos horas estás en Huatulco, ¿no? Entonces, la realidad es que la conectividad en este estado, que es impresionante la cultura que genera este estado, la puedes tener en un fin de semana, en una semana en vacaciones ahí, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Qué otros proyectos tienen, Alejandro? Mira, por ahorita solamente tenemos estas dos concesiones en el tema aeroportuario de una empresa pública-privada, es una coinversión que estamos haciendo con el gobierno federal y por ahorita tenemos estos dos proyectos. Bueno, fabuloso y aparte con dos lugares. Uno, ya más que posicionado en donde su misma evolución obliga a que haya este crecimiento como es Puerto Escondido y uno que arranca allá en Nayarit, pero que, sin duda, en breve también va a tener que modificarse por el crecimiento, ¿no? Exactamente, estoy seguro de eso. ¿Algo más que quieras compartirnos, Alejandro? No, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a tu audiencia, a ti, muchas gracias por esta entrevista. Muy bien, pues ahí está Alejandro Muñoz, director comercial de Aeropuertos de México, aquí en México Travel Channel. Gracias y seguimos con más desde Acapulco.